Anoche soñé contigo Tengo que confesar tu amor Si tú me dices que es verdad lo que soñé Que feliz me sentiré Anoche soñé contigo Tengo que confesármelo Si tú me dices que es verdad lo que soñé Que feliz me sentiré Soñaba que me decías Que ya me querías Pero esa confesión Quiero oírla de tus propios labios Porque sé que no puedo Vivir sin ti Que no puedo vivir sin tu amor Que no vivo pensando en ti Anoche soñé contigo Tengo que confesártelo Si tú me dices que es verdad lo que soñé Muy feliz me sentiré 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 NOPE